aló dímelo manita estás en un vídeo mío ahorita te va a escuchar todo el mundo del 1 al 10 para la comida peruana es buena o es mala madre bella dime una cosa una pregunta mami cuál es el plato peruano tuyo favorito bueno el mío hola qué tal mi gente por aquí cheneco trayéndote otra reacción más señores vamos a ver este vídeo del canal la peruanidad vayan y denle me gusta que ese canal es demasiado bueno el vídeo se titula cuánto dinero está haciendo perú con su gastronomía vamos a ver de qué se trata recuerden dejar su like recuerden suscribirse y vamos allá es oficial machu picchu ha dejado de ser el primer atractivo turístico del perú sí así como lo oyes un 60 por ciento de los turistas señala que van al perú para disfrutar de su comida por si fuera poco por primera vez en la historia el mejor restaurante del mundo es peruano se llama central y puede llegar a cobrar hasta 1200 soles por persona una verdadera mina de oro el mejor restaurante 2023 responsable de San Pellegrino y Acuapana es... ¡CENTRAL! 1200 soles señores y por lo que tengo entendido que me dijo la Uggis ya el restaurante está reservado hasta el próximo año eso está repleto de personas increíble es que la comida peruana es muy buena señores de verdad que si si usted no ha probado la comida peruana lo invito a que lo haga que se va a volver loco hola bienvenidos a la peruanidad hoy te contaré todas las ganancias que recibe el perú por tener la mejor gastronomía del mundo no hay duda que el mundo se ha enamorado de la comida peruana al punto que el turismo gastronómico genera más de 5 mil millones de dólares al año según datos del mincetur de hecho el sector gastronómico aporta el 3% del pbi nacional y si incluimos toda la cadena de producción esta cifra alcanza el 10% es decir alrededor de 15 mil millones de dólares casi tanto como la minería que representa el 13% del pbi poco a poco estamos dejando de ser un país exclusivamente minero y la astronomía se ha convertido en uno de los motores del crecimiento peruano y es que detrás de cada plato que llega a la mesa hay una larga cadena de valor que incluye la agricultura y la pesca artesanal el transporte en los mercados los puestos ambulantes y los restaurantes grandes y pequeños el mercado gastronómico en el perú brinda muchas oportunidades a diario el número de peruanos que cena fuera de su casa asciende a 3 millones de los cuales un millón opta por algún restaurante se calcula que un 5 por ciento de la población trabaja para la industria de restaurantes y hoteles lo que equivale a casi un millón de personas superando incluso el número de empleos que producen las minas asimismo la gastronomía peruana ha sabido va inventarse y tras la pandemia el servicio de delivery aumentó un 200 por ciento de hecho fueron la minería y la agricultura los que permitieron reactivar la economía del país pero cuál es el secreto detrás de las ganancias que genera la cocina peruana es una suma del talento de empresarios y cocineros más la biodiversidad del territorio peruano el perú se divide en tres grandes regiones que hacen que el país cuente con productos marinos andinos y de la selva una locura además tiene el privilegio de contar con el 75 por ciento de los ecosistemas del mundo en los andes desde hace siglos cada agricultor selecciona y mejora sus propias semillas esto es lo que se conoce como pequeña agricultura y que ha dado como resultado 3.000 tipos de papa más de 50 especies de maíz unas 10 variedades de quinoa y alrededor de 30 tipos de ajíes como consecuencia en el 2022 las exportaciones de alimentos alcanzaron los 10 mil millones de dólares y se vienen incrementando a un ritmo acelerado de 10 por ciento cada año siendo las estrellas frutas como el arándano la uva y la palta y cereales andinos como la quinoa otra de las razones que hace tan especial la comida peruana es la diversidad de sabores que trajeron los migrantes chinos africanos italianos y japoneses esta fusión de ingredientes y técnicas dio forma a la comida peruana que hoy cruza fronteras por lo que al día de hoy en el mundo existen 4 mil restaurantes peruanos sin embargo los restaurantes italianos suman más de 50 mil por lo que las oportunidades de crecimiento son enormes en un país tan dividido la cocina peruana ha logrado lo imposible unir a peruanos de todo lugar y condición social un 95 por ciento de los peruanos manifiesta sentirse orgulloso de su país debido a su gastronomía y es que la identidad increíble más que el igno la bandera o la selección de fútbol es su comida pero cuál es tu plato favorito de la cocina peruana el ají de gallina es mi plato favorito es el ají de gallina y ahora dijo lo mismo que yo el ají de gallina que coincidencia la del bro del y yo ay 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 a mí me encanta el ají de gallina así nos vemos bueno buen vídeo súper súper el vídeo ok señores vamos a hacer algo a ver vamos a hacer algo yo voy a llamar ahorita así prácticamente por decirlo así en vivo a mi mamá y no a mi hermana primero a mi hermana vamos a preguntarle algo sobre perú así de repente saben vamos vamos a ver qué dice ella a ver a ver a ver a ver aló y me lo manita estás en un vídeo mío ahorita te va a escuchar todo el mundo del 1 al 10 para la comida peruana es buena o es mala háblame un chin que cuál cuáles son cuáles son los platos que te gustan de perú me gusta la pachamanca ok como el arroz verde que siempre pedía mi arroz verde el arroz con pollo ok ok el arroz con pollo y lo anticucho y lo mejor lo mejor lo anticucho ok entonces del 1 al 10 tú le da 10 a la comida peruana yo le doy un 100 a la comida peruana acá en república dominicana yo todo el mundo le dijo que vayan a perú a probar esa comida yo normalmente vos cuando voy y vengo súper gorda porque como demasiado demasiado rica la comida bueno señores están escuchando a mi hermana y ella se vuelve loca por el país de perú ya le encanta y es fanática de la comida peruana ahora lo que vamos a hacer señores que vamos a llamar a mi mamá si de repente como acabo de llamar a manita manita saluda a la gente gente hermosa de perú y nos vemos pronto por ya ya tú chaves ya no vemos manita madre bella dime una cosa una pregunta mami cuál es el plato peruano tuyo favorito bueno el mío el arroz con marisco y el lomo saltado voy a repetir lo que ella dice señores por si no se escucha ya dice el arroz con marisco y el lomo saltado del 1 al 10 y el takutaku ok del 1 al 10 para la comida peruana el 10 ok le doy un 100 le doy la mejor del mundo ok mami linda bueno mami linda un beso te amo te amo mi niño bye bueno señores como están viendo a toda mi familia le encanta la comida peruana ya nosotros somos peruanos prácticamente somos dominicanos de pura cepa pero también nos sentimos peruanos porque tenemos mucho familiar en perú este como siempre he dicho que lo repito mil veces tengo hijo peruano esposa peruana o sea nosotros en verdad nos sentimos súper bien con con la cultura con la gente con la comida y creo que esto es muy bonito lo que lo que pasó con lo que pasó con este restaurante que ganó número uno saben yo dije en el vídeo que subí ayer que ya para mí pero era número uno en la comida y señores no es con hipocresía es la realidad porque si la comida no fuera buena uno dice bueno hay un platito por ahí no pero la comida es ultra mega buena cada plato que te presentan es una delicia saben me parece increíble señores que la comida peruana se le esté adelantando a la minería ustedes ustedes escuchan esos señores o sea que la gastronomía peruana está volviendo loco a todo el mundo es que de verdad como dije ayer uno engorda de una vez porque la comida te da seguidilla es todo delicioso señores hasta el agua que te brindan en los restaurantes peruanos son buenas así que nada mi gente recuerden por favor dejar su like suscríbanse esto es cheneco show